del curso. Yo opino que es algo diferente a lo que estamos acostumbrados, no se nos había compartido una enseñanza así como esta, es algo diferente para mí, es la primera vez que me toca este tipo de enseñanza, está muy interesante, lo único que quisiéramos es tener un poco más de tiempo y doy gracias a Dios porque tiene paciencia, nos tiene paciencia porque pues a veces como está muy rápido es demasiado para digerir, entonces pero gloria a Dios que usted va a las mesas y nos ayuda y eso es bueno y pues hoy gracias a Dios también porque tocó su corazón y lo trajo a este lugar.